Petro dice que terminará su mandato y reitera que marchará el 1 de mayo, por la silla vacía. En un trino de 23 párrafos, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de las marchas del domingo. Reiteró su narrativa de que un sector lo quiere tumbar e insistió en que saldrá del cargo en agosto de 2026, cuando termina su mandato. Yo aquí no estaré más allá de agosto de 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Dijo caso final de su trino ensayo. Acá un resumen de lo que dijo. Sobre el uribismo y la oposición, el presidente tilbó de uribistas las marchas del domingo y dijo que, pese a que invitaba al acuerdo, a la oposición y al uribismo, la respuesta de este sector fue romper de manera permanente el debate en el Congreso, llenar de odio a su gente con mentiras y pecs y comenzar a construir el golpe. Sobre las investigaciones a su campaña, su prensa, la del uribismo y la oposición, ha buscado durante ya años la excusa del golpe, los topes electorales, dijo Petro. El presidente aseguró que el uribismo puso al paramilitarismo, al niño Hernández y a Querati, dueños de la EPC Sanitas, para financiarse. Se quejó de que la fiscalía de Francisco Barbosa y las irregularidades que su hijo, Nicolás Petro, anunció en su proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el marco de la campaña presidencial. A mí no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso. Los que se llenaron de sangre de jóvenes tienen miedo. Nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie, señaló. La marcha del primero de mayo. El presidente reiteró la convocatoria a la marcha el próximo miércoles primero de mayo con centrales obreras y diferentes sectores sociales y políticos que apoyan a su gobierno. Este primero de mayo, que sea la gran caminata alegre con de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este primero de mayo tampoco habrán gases, ni golpes, ni morir a nadie como sucedía antes, concluyó. Contexto. El presidente lleva días siendo reactivo a las marchas del domingo, pese al tono conciliador de sus funcionarios. Según el ministro del Interior el sábado, habrá un retiro espiritual del gobierno donde, entre otros, hablarán de las marchas.